Esto de corazón de sandías Ok, ok, de la forma es Drops 1000 Gracias Churrox Drops 1000 y hacemos un tratón Porque es mucho sandía Churrox es el único que ha pegado sindicato Ni siquiera los vendedores de armas Yo soy decente y me gano la vida Oh por Dios, Drops Con esto pagamos hasta la hipoteca ¿Cuánto es? Te dio 1000 Dale toda la bodega Ya soy sandillero oficial Ok, ok, ok Israel, Israel te dejo a cargo del puesto Voy a hablarlo con Nieve para ver la decoración de sandías Te lo encargo Yo vende bien Me caigo mejor que Churrox Usted vende más No